Me dicen tus amigos que quieres volver Lo siento pero ya tu amor no me interesa Si no me valoraste cuando yo te amé No apliques ese cuento que regresas Fue mucho el daño que sufrió mi corazón Pero te perdoné pues yo si te quería De pronto tu recuerdo desapareció Y es lógico que ahora ya no cabes Aquí en mi vida Ahora ve y olvídame Cierra los ojos y olvídame Fuiste tu quien dio la idea Pues entonces que así sea Reinventarnos para que Ahora ve y olvídame Cierra los ojos y olvídame Tu recuerdo está enterrado Tu pasado bien pisado Que ya me lave los pies Ahora ve y olvídame Me dicen tus amigas que llorando estás Que no sabes que hacer si no estás a mi lado Lo que tu pienses ni me viene ni me va Ni alcanzo tus ideas pues volver Ya no está pensado Ahora ve y olvídame Cierra los ojos y olvídame Cierra los ojos y olvídame Fuiste tu quien dio la idea Pues entonces que así sea Reinventarnos para que Ahora ve y olvídame Cierra los ojos y olvídame Tu recuerdo está enterrado Tu pasado bien pisado Y ya me lave los pies Ahora ve y olvídame